¿Eres estudiante de matemáticas, computación, estadística o alguna carrera relacionada y ya cursaste el sexto semestre? Las escuelas de verano en el CIMAT son para ti. Computación matemática, teoría de nudos y análisis topológico de datos son los temas de esta edición. Del 27 de junio al 1 de julio te esperamos en el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, México. Regístrate antes del 16 de mayo en nuestra página web. Puedes solicitar apoyo para hospedaje y manutención. Tu verano en el CIMAT.